Lo de hoy, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla ayer llevó a cabo su consejo universitario, el consejo universitario, una sesión que fue muy importante porque definió una serie de cosas, pero políticamente también fue importante porque el rector Alfonso Esparza Ortiz dejó en claro, ante los consejeros, ante la máxima autoridad, que él se mantendrá en su posición de rector hasta el 4 de octubre, que es cuando termina su plazo y entregará ya la rectoría. El rector comentó que había sido invitado por algunos partidos para participar en los procesos electorales de este año, pero él, en todos los casos, dijo gracias y no, sigue como rector y continuará. Eso es muy importante para la estabilidad de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, que el día de ayer aprobó un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos para este año y también una serie de medidas que son muy importantes, aplazar el examen de admisión de las preparatorias, también se van a donar los equipos de cómputo que originalmente se habían prestado, se les van a donar a los estudiantes con el afán de que continúen con sus estudios en línea y una serie de cambios, por ejemplo, en la tesorería y en la Contraloría de la Benemérito Institución, importante sin duda, por lo que ello significa. Por otra parte, el día de ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa dio a conocer que Puebla está en semáforo rojo. El reporte de contagios fue de 374 en 24 horas. El asunto sigue sin ceder y el número de fallecimientos, el Sol de Puebla hoy publica como nota principal, que tan solo en enero el promedio fue de 48 muertos diarios en el estado de Puebla, es decir, la cifra más alta, el pico más alto que se haya tenido durante la pandemia y también una situación muy complicada en este mes de enero. 48 fallecimientos diarios en promedio es lo que se tiene registrado oficialmente. En otras noticias, ayer el gobernador inició una polémica con el procurador de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque estableció lo que usted y yo sabemos, que la Profeco verdaderamente no funciona en Puebla, que a pesar de las demandas que se presenten, no actúa. Y en el caso del oxígeno, es muy claro que no ha hecho nada y dijo, mejor que se vaya porque no sirve en otros términos el gobernador, pero le dio la salida a la Profeco. Por la tarde, el procurador Sheffield dijo que, pues, esto no era cierto, no lo aceptó y lanzó improperios en contra del mandatario provolano. Bueno, el asunto, le digo, está ahí delicado y es el tema de la pandemia. Por su parte, esta mañana se volvió a ratificar lo que ayer había dicho López-Gatell, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está de buen humor, está saliendo adelante, casi es asintomático y solamente se esperan los días necesarios para que él pueda regresar a sus actividades. En termas de política, ayer se informó que fue denunciado Mario Bracamonte ante la Comisión de Honor y Justicia del partido Morena por considerar que actuó fuera de los estatutos al convocar al Consejo Estatal el domingo pasado y también en su designación. Vamos a ver qué es lo que resuelve esta Comisión Nacional, que es muy importante y que preside, por cierto, una poblana, que es Eloisa Vivanco, madre de la presidenta municipal de Puebla. Es un asunto que está ahí, el conflicto continúa en Morena. Por su parte, en Acción Nacional se entregaron una serie de cartas, el 75% de los panistas registrados en el padrón entregaron cartas en apoyo a favor de Eduardo Rivera Pérez para que sea su candidato a la presidencia municipal de Puebla. Mientras tanto, el PRD también le dio su apoyo y dijo que si no lo inscribe el PAN, lo inscribirá el PRD y el PRI también municipal le brindó su apoyo a Eduardo Rivera. Así van las cosas en este momento en la política local. Esta mañana el Inegi dio a conocer que México cayó su economía menos 8.5% el año pasado. Es la peor caída que se tenga desde 1932 y un poquito peor que la de 1994 con la crisis de cuando entró el presidente Ernesto Zedillo. Una situación verdaderamente complicada la que está viviendo la economía mexicana. Lo que más ha perdido es la industria con el menos 10.2%. El asunto es verdaderamente grave. Le decía yo que Puebla está en semáforo rojo, pero no cambia. No cambia el decreto que está en vigor hasta el 8 de febrero, que mantiene una reactivación gradual poco a poco. Y vamos a ver hasta dónde llegamos con este asunto, que sin duda nos obliga a cuidarnos. Viene un fin de semana, el último fin de semana de enero, pero tenemos que tomar todas las precauciones porque el tema de la pandemia continúa y el coronavirus sigue afectando a familias y a personas en todo el país, especialmente en Puebla. Finalmente, empresas y sindicato de Volkswagen llegaron a un acuerdo en términos de... para no estallar la huelga que se tenía programada para el día de hoy por el tema del pago de las utilidades de 2015. El litigio continúa, pero llegaron a un acuerdo. Volkswagen va a hacer la aportación de ese pago el último día de abril y van a esperar la resolución judicial. En función de eso, actuarán ya sea como un pago adelantado de utilidades o pagarán normalmente y ya quedará finiquitado este conflicto que tiene el sindicato y la empresa Volkswagen. Pero no hay huelga, que es lo importante. Lo de hoy.